Considera la Biblia como la voluntad de Dios para nuestras vidas expresadas en la forma de mandamientos. Esa es la situación en la que nosotros estamos viviendo hoy día y lo podemos ver en nuestros vecindarios, podemos verlo en nuestras familias, lo que se conoce como valores morales cada vez van desapareciendo más. Y hablamos de valores morales en un sentido secular, no en un sentido cristiano, en un sentido bíblico, sino que aquella forma en que era basada la crianza en la antigüedad, pues en estos días es totalmente diferente. Y como les decía, los creyentes que somos padres, podemos notar que esto aún alcanza a nuestros propios hijos. Ellos se desenvuelven en una sociedad como esta, que es más bien de desvalores e inmoralidad. Y de una forma o de otra, ellos absorben lo que esta cultura degradante habla en sus oídos de una forma insistente. Nuestros hijos, cuando van a la escuela, están sumergidos en esta cultura caída. Cuando nuestros hijos van a comprar alguna cosa a un centro comercial, también están sumergidos en esta cultura caída. Cuando ellos van por las calles, también, pues están sumergidos dentro de esta cultura caída. La moralidad enseñada en la casa puede servir por un momento como un freno a las acciones externas. Sin embargo, sus corazones se mantienen en rebeldía contra cualquier forma de restricción a la libertad que ellos creen que deben de tener. La moralidad está sirviendo en estos casos como la brida que se le pone a un caballo y se jala para que el caballo no avance. Así también, la moralidad que se enseña en algunos pocos hogares de nuestros días, sirve como una cadena para sujetar a nuestros hijos para que no puedan avanzar más allá. Pero esta forma de restricción que podemos hacer a nuestros hijos no pueden servir durante toda la vida, sirven solamente hasta una edad determinada. Cuando nuestros hijos son niños, son más dóciles y son receptivos para las verdades de las Escrituras. Sin embargo, conforme han crecido ellos, sus corazones parecen endurecerse más para con Dios, abriéndose alegre e ingenuamente a todo aquello que es inmoral, degradante y que los conduce a la condena eterna. Es como una relación invertida cuando ellos son niños. Cuando son pequeños, son receptivos a los mandamientos de Dios, son más receptivos a buscar cumplir la voluntad de Dios y son aborrecedores de todo lo que es malo. Ellos entienden lo que es malo, pero conforme van creyendo, se invierten estos papeles y son más abiertos a todo lo que es inmoral, a todo lo que es degradante, a todo lo que es aborrecible y son más cerrados para con la Palabra del Señor. Y lo triste es de que muchas iglesias en nuestros días todavía han ayudado a esta situación porque ellos han abierto sus puertas a la mundanalidad y se han hecho amigas con la cultura caída, han abandonado o más bien estas congregaciones. Nunca fueron la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, como dice 1 Timoteo 3.15. ¿Por qué decimos esto? Porque precisamente en estas congregaciones se encuentran las mismas cosas del mundo, las mismas expresiones de esta cultura caída, como sus expresiones musicales, sus modas, modas, todas esas cosas también están en la iglesia, pero ahora con la etiqueta de cristiano. Hay música cristiana que es secular, hay arte cristiano que en realidad es secular, hay vestimenta cristiana que en realidad es secular, o sea, la iglesia se ha moldeado al mundo en lugar de que un cristiano tenga una mente moldeada por la palabra de Dios. Y nuestros hijos están ahí, y esa es la situación de muchos padres cristianos en nuestros días. Por eso es que nuestro tema en esta noche es las oraciones de los padres por los hijos. Y precisamente yo estaba anunciándoles al inicio de que íbamos a leer en Hechos, capítulo 6, versículo 4, este versículo que nosotros encontramos en las Escrituras y que nos va a ayudar a meditar esta noche, hablando precisamente de la oración que los padres tenemos que hacer por nuestros hijos. Hechos, capítulo 6, versículo 4, dice, Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, en el contexto inmediato, este versículo se refiere al ministerio, al ministerio de los apóstoles en la iglesia primitiva, por el cual el Espíritu dice que ellos, los apóstoles de Cristo, los doce, ellos debían dedicarse a persistir en la oración y también en la enseñanza de la palabra de Dios. Pero yo quisiera hacer unas preguntas, unas tres preguntas para nosotros. ¿No es ese el deber de un padre para con los suyos? Eso mismo que dice ese versículo cuando dice de que nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No debemos dedicarnos los padres cristianos a la oración con nuestros hijos y por nuestros hijos. ¿No debemos también enseñarle la palabra de Dios a ellos? Este versículo, hermanos, nos habla de tal deber, no solamente a los padres biológicos cristianos, sino también alcanza a todos aquellos que en cierta forma tienen la responsabilidad paterna en la casa. Este versículo, esta responsabilidad de persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, alcanza también a una madre soltera, alcanza también a un hermano mayor que está criando a sus hijos, alcanza a un tío que también está criando a sus sobrinos, porque quizás ellos no tienen padres, alcanza también a un abuelo que está criando a sus nietos. Lo que nosotros queremos ver por parte de este versículo es que hay personas que han asumido la figura paternal en diferentes familias, y esas personas que han asumido la figura paternal, ellos son los encargados de ese ministerio en la casa, de orar por los hijos y de instruirles en la palabra del Señor. Y es precisamente lo que nosotros meditamos en esta noche, debemos orar por nuestros hijos. Y la primera tarea que nosotros tenemos como padres es orar por la salvación de ellos. Pero esta tarea envuelve también la exposición de las Escrituras. Nosotros debemos recordar que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. No basta nada más con que nosotros oremos. No basta con eso. Isaías 55, 11, nosotros tenemos ahí una promesa que debe de alentarnos a nosotros para hacer esta tarea de la manera como es que la Biblia nos enseña. En Isaías 55, 11, dice, Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y esto es una promesa, hermanos. Es una promesa que a nosotros nos debe alentar para predicarles, enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Matthew Henry comenta de este versículo diciendo de esta manera. Él dice, El poder de su palabra en las esferas de la providencia y la gracia es tan cierto como en la de la naturaleza. La verdad sagrada produce un cambio espiritual en la mente del hombre que ni la lluvia ni la nieve pueden producir en la tierra. No volverá al Señor sin producir efectos importantes. Muchas veces nosotros hemos quizás perdido la esperanza de que nuestros hijos puedan alcanzar salvación y hemos dicho, no, ya no es necesario, ya esta persona está condenada, ¿no? Y a veces lo hacemos cuando están todavía en una edad adolescente propia, una edad rebelde, o una edad en la juventud. Y decimos, ya no hay nada, no podemos hacer nada. Pero aquí la Escritura nos dice a nosotros que su palabra no va a volver vacía. Entonces nosotros no solamente tenemos que orar por nuestros hijos, sino también tenemos que instruirle en la palabra del Señor. Un pasaje en el Nuevo Testamento que debe alentarnos en esta tarea es el siguiente, en Segunda de Timoteo, es un pasaje que nosotros conocemos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Yo voy a leer de la Biblia el lenguaje sencillo, que lo ha traducido de una manera muy maravillosa, muy bella. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Y como les digo, yo voy a leer de una versión diferente. Dice la palabra del Señor. Señor, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Nosotros sabemos de que Pablo le está escribiendo aquí a Timoteo, al joven Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Timoteo era el hijo de una madre creyente y de un padre pagano. Y algo que nosotros, pues, debemos quizás guardar en nuestra mente o imaginar en nuestra mente, traer a nuestro pensamiento, es que Timoteo debió haber visto la conducta de su padre, de su padre pagano. Él debió haber visto como a su padre posiblemente también debe haber participado en esa generación, en ese lugar donde la idolatría era rampante. Sin embargo, el conocimiento de las Escrituras tuvieron más poder que un ejemplo de vida apartado de Dios y dado a los ídolos. La Escritura promete diciendo, la palabra de Dios no regresa vacía. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. De que a pesar que puede haber quizás en la casa un ejemplo que no es piadoso, un ejemplo que es contrario a la voluntad de Dios en alguno de los padres, pero basta que uno de ellos sea creyente y comience a instruir al niño. No importa que el niño pueda estar rodeado de testimonios anticristianos, la palabra de Dios no va a volver vacía, no va a regresar vacía. Y esto es una promesa y es una promesa que nosotros vemos que se cumple en la Escritura en la vida de Timoteo. Y esto nos debe alentar también a nosotros, a no perder la esperanza. Y a comenzar a instruir a nuestros niños aún desde la más temprana edad que ellos puedan tener en estos momentos. No debemos esperar a que ellos tengan 15 años, a que ellos tengan 16 años. No, debemos comenzar a instruirlos desde la niñez. Ellos deben de conocer ya lo que es la persona del niño.